La belleza es parte de la felicidad. Ven a Bariña. Muebles, accesorios y decoración que dan vida a cada espacio. Tenemos mercancía exclusiva, con los mejores precios y para cada necesidad. Visítenos en Igué y Bávaro Punta Cana. Teléfono 809-554-7878. Además, en todas las redes sociales. Sé feliz y ven a Bariña. En Bariña de todo. La belleza es parte de la felicidad.